Yo lo veo como una muy buena opción. Finalmente, la gente que llega a ver las películas muchas veces las ve piratas porque le cuestan 10 pesos en el puesto. Y entiendo también porque nuestra economía tampoco da para que la gente sea una gran consumidora de cine. Una familia no puede estar yendo al cine 3, 4 veces por semana. Somos mucho más los pobres en este país que los que podemos acceder a gastar 500 pesos cada tercer día para llevar a los dos hijos y a la mujer o ir a un grupo de cuatro personas. Quien quiera ir. Eso ya significa un gran desembolso. Entonces, también esa es otra parte de lo que hablábamos hace rato. O sea, el por qué también no puedes generar un público porque es muchas veces prohibitivo asistir al cine. Es un lujo ya. Entonces, ¿a qué recurre? Pues recurre a la piratería. Recurre al bajar archivos de torrents. Y ahora con estas nuevas plataformas digitales para ver películas del video on demand. Pues creo que es una buena opción porque finalmente estás pagando por un catálogo de películas. Tal vez no son siempre las que uno está viendo en la cartelera. Pero mucha gente busca eso, el poder pasar un rato con su familia, por ejemplo. Entonces, tener una opción de pagar 99 pesos o 100, no sé cuánto sea lo que se pague por una plataforma. Pero no es prohibitivo. Es una mucho mejor opción para poder pasar un rato con la familia o algo personal. ¿Quieres ver una película? Pues no tienes que ir en la lluvia al tráfico, a exponerte a que a veces te asalten, a pasar un mal rato. Porque vivimos en grandes ciudades y en estas grandes ciudades el salir a la calle es abrumante. Entonces, el poder prender tu computadora y tener un catálogo de opciones, pues creo que es una muy buena opción el poder estar, tener de dónde escoger y de una forma económica. Para mí, lo que me importa es que se vean mis películas. No las hago para que la vea nada más mi abuelita o mis papás. Ellos ya la vieron y no me interesa seguir poniéndoselas en el Blu-ray. Entonces, para mí es importante que se vea la película porque si no, no va a tener ninguna trascendencia. Sea buena o mala, para mí es importante que sea vista. Entonces, para mí no es una mala opción el pensar en que en algún momento llegue a este tipo de plataformas. Gracias.